Siguiendo con la teoría de juegos, en este vídeo vamos a ver algunas de las diferentes formas de clasificar los juegos según su tipo. Un juego puede ser cooperativo o no cooperativo. En un juego cooperativo los jugadores pueden formar alianzas y en un o no cooperativo no pueden. Cuando hablamos de alianzas aquí, estamos hablando de alianzas forzadas, es decir, que si tú y yo hacemos una alianza hay normas que impiden que se rompa. Si yo te digo vamos a liarnos y tú me dices vale, pero en cualquier momento podemos apuñalarnos por la espalda, eso no es un juego cooperativo. Un juego puede ser secuencial o simultáneo. Un juego es secuencial si solo un jugador hace un movimiento cada turno. Primero mueves tú, luego muevo yo, luego mueves tú o a lo mejor vuelvo a mover yo dependiendo de las normas del juego. Lo importante aquí es que sabes cuál ha sido el último movimiento y puedes usar esa información para decidir lo que vas a hacer tú. Un juego simultáneo en cambio es un juego en el que varios movimientos se revelan a la vez. Un combate de Pokémon por ejemplo, aunque sea por turnos, es un juego simultáneo. Tú eliges tu ataque, yo elijo el mío y luego lo revelamos a la vez y el que haya elegido el ataque más rápido ataca primero, etc. En un juego simultáneo descubres el movimiento del otro jugador a la vez que él descubre el tuyo, así que no tienes toda la información sobre la partida. Tienes que adivinar qué es lo que crees que va a hacer el rival para poder decidir qué es lo que vas a hacer tú. Un juego puede ser simétrico o asimétrico. Es simétrico si todas las estrategias están disponibles para todos los jugadores y son igual de efectivas independientemente de quién las aplique. Por ejemplo, en un juego de lucha si los dos elegimos al mismo personaje es simétrico, pero si elegimos a personajes diferentes ya no es simétrico, porque mi personaje tiene movimientos que el tuyo no tiene, así que las estrategias son diferentes. La cosa cambia si consideramos que el juego empieza en la pantalla de selección de personajes, porque en ese caso el primer movimiento es elegir a tu personaje, y como los dos podemos elegir entre el mismo grupo, podríamos considerar que el juego es simétrico. Técnicamente, cualquier de por tener que tus características físicas sean relevantes es asimétrico, porque las mismas estrategias no son iguales para todos. La estrategia de correr hacia la canasta y hacer un mate no es igual de accesible si mides dos metros que si mides metro y medio. Sin embargo, las reglas en sí sí que son simétricas, así que dependiendo de a qué nivel estés analizando un juego podrías considerarlo simétrico o asimétrico. En ese sentido, cualquier juego secuencial técnicamente no es simétrico. Si jugamos al 3 en raya, empiezo yo y cojo la casilla en medio, tú ya no puedes cogerla, así que no puedes usar la misma estrategia que yo. De nuevo, dependiendo del caso, podemos considerar que un juego es simétrico aunque técnicamente no lo sea. En el ajedrez, por ejemplo, la diferencia entre que empieces tú o que empiece yo, aunque existe, en una partida normal suele ser irrelevante. Un juego puede ser de suma cero o de no suma cero. Un juego es de suma cero si todo lo que gane un jugador equivale directamente a lo que están perdiendo los demás, de modo que la suma de las ganancias y las pérdidas es cero. Por ejemplo, el póker es un juego de suma cero, porque todo el dinero que ganas tú es dinero que están perdiendo los demás, así que al final de la partida tú te vas a ver enriquecido tanto como los demás se han empobrecido. En cambio, el fútbol no es un juego de suma cero, porque cuando tú marcas un gol ganas un punto, pero el otro equipo no pierde nada y se pueden marcar un número de goles ilimitados, así que al final de la partida la suma no va a ser cero. Sin embargo, al final lo único que vale es ganar, no acumular goles, y si mi equipo gana, el tuyo pierde. Así que en ese sentido, todos los juegos competitivos en los que gana un solo jugador o un solo equipo si es un juego por equipos son juegos de suma cero. De nuevo aquí, dependiendo de a qué nivel apliques la definición, un juego se puede considerar de suma cero o no. Un juego puede tener información perfecta o información imperfecta. Si todas las variables del estado del juego son visibles para todos los jugadores, el juego tiene información perfecta. Por ejemplo, en el ajedrez, la única información sobre el estado del juego es la posición de las piezas en el tablero, y los dos podemos ver dónde están las piezas, así que es un juego de información perfecta. En cambio, un juego de cartas en el que tú no puedes ver mis cartas y yo no puedo ver las tuyas es un juego de información imperfecta, porque no tienes toda la información del estado del juego y tienes que tomar decisiones teniendo en cuenta variables ocultas. Un juego simultáneo técnicamente no puede ser de información perfecta, porque no sabes lo que ha elegido tu rival, pero la efectividad de tu movimiento depende del suyo, así que tienes que tomar decisiones con información imperfecta. Un juego puede tener información completa o información incompleta. Esto en la práctica quiere decir que sabes cuál es el objetivo de tus rivales y cuáles son sus estrategias disponibles. Por ejemplo, en un juego de combates por turnos secuenciales en el que podemos personalizar los ataques de nuestros personajes antes del combate, la información sería perfecta porque todo lo referente al estado del juego es público, pero incompleta porque yo no sé qué ataques tienen tus personajes. Un ejemplo más claro son los juegos de mesa en los que cada jugador coge una carta en la que pone cuál es su condición de victoria, pero cada uno solo puede ver su carta y no la de los demás. La información es incompleta porque no puedes calcular qué estrategias le vienen mejor o peor a los demás jugadores porque no sabes qué es lo que están intentando conseguir. Por último, vamos a ver lo que es el metajuego o más comúnmente metagame. El metagame es cuando la estrategia para un juego transciende la información y las normas del propio juego. Por ejemplo, tú y yo jugamos a un juego de lucha y yo sé que tú siempre juegas de forma muy defensiva, así que voy a cogerme un personaje del que sea muy difícil defenderse. Esto sería metagame porque yo estoy usando información que he conseguido fuera de la partida, antes de que empiece si quiere el juego. Generalmente, en el mundo de los videojuegos se utiliza para referirse a la optimización de partidas y a las tendencias actuales en la escena competitiva de un juego. Analizar qué atributos tienes que subir y qué armas tienes que comprar para que tu personaje sea lo más fuerte posible es parte del metagame. Estudiar qué estrategias son más populares y cuáles pueden contrarrestarlas también. Cosas como abusar de normas mal diseñadas, usar glitches o en general salirse de las intenciones de las normas de un juego también se pueden considerar metagame. En el fútbol, cuando un jugador le roza a otro y este se tira al suelo y finge que le han partido una pierna, eso es parte del metagame del fútbol. No es que los jugadores sean unos llorikas, es que saben que pueden aprovecharse de las normas de contacto físico para conseguir penaltis o lo que sea. Eso es todo de momento, seguimos con más en el próximo video.